Fusión perfecta, DJ Rajobos y DJ Nep Sí, sí, estamos en vivo Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero a mí o nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay saltero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y a oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llevo a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llevo a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero amigo, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Si tú te me quitas Diablo, repite, te da chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo quito esto pa' ti Si tú te me quitas Diablo, repite, te da chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM es lo cauto, le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Deja montarte el sombrero pa' que no te quemes Pa' que hay mucha nena linda pero tú la tienes Y jugar conmigo Y jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol Me siento como el sol, cuando te pones un block Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me lo posaría contigo Y me lo rozaría contigo Tieno el te Yo, tú, yo, yo Deja montarte el sombrero pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de mene Yo te importo pa' ti, tú te me quito Diablo, que pico, te la chamaquito El corazón lo puso en la negrarita Dice que este verano queda solito Pero nunca sola, sola Amores que no hay ni van como la sola Tú lo crees, una abusadora Voy a gustarte una cerveza y de bebé el coro Ella se rebeló como una Polaroid Se fue con sus amigas, pero ella se roba el show Su novia no la dejó, fue ella quien le dejó Y esta noche con ella pa' la calle que me voy Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas Como dice Tego, pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vive solo una vez en la vida Oh, 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 oh Échate un sol de tequila Algo en la herida Que si estás soltera, soltera, la gocen Ella no quiere novio Pero a mí ella sí me vio y era obvio Si el destino nos unió cuando sonó Nuestra canción Baila conmigo lo que con él no bailó Oh, na, na, na Quiero tenerte aquí conmigo Oh, na, na, na Como cuando nos conocimos Oh, na, na, na Ahora por fin estás soltera Ya estás lista pa' que la quieras Sigue bailando así pa' que me muera Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Oh, oh, oh Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas Como dice Tego, pa' que se la gocen Canción pa' la solteras Se vive solo una vez en la vida Oh, yeah, yeah Échate un shot de tequila Y alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera, la gocen Para, páralo Un, dos, tres, pa'lante Canción pa' la solteras Canción pa' la solteras Se vive solo una vez en la vida Oh, yeah, yeah Échate un shot de tequila Y alcohol en la herida Que si estás soltera, 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 la gocen Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupación Y que eso no es vivir Y que eso no es vivir Mucho perro Mucho perro pa' tampoco eso Como sea, como sea Como sea, vamos a resolver Y te voy a caer Soy güenecito, no trafico, soy cantante Pero vamos a ver al suegro Y pregunta por mi colgante Cuando vamos en el Q5 Cuando vamos en el Q5 Cuando nos paran los agentes Preguntan si el coche es mío Sonrío y les doy los papeles Yo no leí esta vida Esta vida me lío De por vida con mis perros Con todo mi flotón Se muerde el labio y me baila Se le pega el pelo al globo Moriría sonriendo Si ahora me llevará a Dios Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Mucho perro pa' tampoco eso Como sea, vamos a resolver Y te voy a caer Me tachan de delincuente Y yo no hago esa vaina Mi delito vigente El amor a la parranda No sé qué hice ayer Que tengo en tanga Al lado mío una piba Rubia con la uña larga No vete, habla, ni habla Papi, ¿qué te ha dado? No es mi culpa que chingue Menos que un perro amarrado A ella le gusta que cante Y por eso ando entonado Yo soy un cazador Y a ti te dicen el venado El venado Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco hueso Como sea vamos a resolver Y te voy a caer ¡Ete, te, te! ¡Ete! 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 En cabina Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear Hoy vamos a perrear Quiero que el cinturón te lo desate Quiero que el cinturón te lo desate Damos luz verde Y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo papi acelera Y como el Tariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari Sabes que es madrina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Tostillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas, me prendo como un Leida Y como el Tariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari, Ari Sabes que es madrina argentina Que no acunda el parís Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirti Te convirti en humano en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy frío como un hilo Estoy llamando a todas las que no le di Como hiciste con mi cora todas las partes Porque ya nadie es igual El tiempo se llevó pero yo me quedé Hace seis meses atrás Te lo pides ya no más Salte de mi cabeza dejar espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho Dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás Pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento Todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra Otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra Porque fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirti en mono en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy fría como un hilo Estoy amando todo lo que no le di Con mi cita y con mi cora todo lo partí Y ahora meto lo que quieras, no me doles Me vistí con otra y se metieron los papeles Estoy en la radio, en mi party, con la tele Quiere olvidarme pero sabe que no puede Y ahora llama cuando estás sola No sepa que me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran Contarían los secretos que a la noche A ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago falta pa' vivir Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirti en mono en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy frío como un hilo Estoy amando todo lo que no le di Como hiciste con mi cora toda la partí Hey, sorry ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puedes dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo que vivía era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados En esta foto yo te di masito Damos la pieja en la pared pegadito La noche nuestra no enrochamos en esto mami Tú siempre golpeas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato quiero chingarte infinito Uh, 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 uh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No vuelven a dar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y la luz fue testigo Y el calor de nuestro cuerpo se encontraba Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Paz del amanecer Escuchando los clásicos de Dogé con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria, confundida y barata Tome que va bien con una whitey Tome que en casa soy una whitey Young girl ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche ahí en mi cuarto Y la luna fue testigo De El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel, Rosalía, la Rosalía, directamente desde la base, los legendarios, esta fue la última misión, Glorito, Doble Goñalete, Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mano y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo desde Godelón, hasta que salga el sol bailando reggaeton, la noche es de party, y alcohol, dos cachas de mano y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo desde Godelón, mami yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrearte, duro pegarte bien sólido, y lo que quieras voy a darte, con esa frota roja chula te ves picante, si tu amigo no te guaya dile, cartera y la falta siempre en alta, perreando en la esquina nadie la aguanta, pusieron a Chencho y ella le encanta, 120 mujeres pero nadie la subcanta, por su style y por su figura, bandolera y de modelo la postura, tatuaje en la cintura, tu quieres una aventura pues sígueme, pa la parte oscura, la noche es de party, alcohol, dos cachas de mano y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo desde Godelón, hasta que salga el sol bailando reggaeton, la noche es de party, alcohol, dos cachas de mano y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo desde Godelón, hasta que salga el sol bailando reggaeton, Ella es una amiga caliente, estaba pendiente porque está en la fila Su mirada a leguas decía que se atrevían, vi como otras ya se reían Yo la vi entrando en el ambiente frente a la gente y las dos me quería perrear Yo sé que sus ojos no mienten y a su casa no quieren llegar Si te pegas en locura voy a darte, suéltate mami que nadie nos va a ver No tapas pa' mí, yo estoy toda este, si supieras lo que yo te quiero hacer Pégate a mi oído y dime que deseas Pégate, siente el ritmo, suéltate y perrea Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton Que le roba la atención a donde quiera que ella llega Intimidante la mirada cuando al hielo ella me eleva Las ganas me quieren llevar a que te haga mi novia nueva La disco parece que es ella, se activa si la alumbran las luces de neón Su cuerda rozando mi maón, si ropa pa' mí te ves mejor Hasta donde yo estaba, manejo la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima, tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina Ella, la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima, tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina La vida se hizo pa' gozarla, a ella se le subió la farda Me dijo, papi, no te salgas Pero al frío yo le traje Fendi la bufanda Tu te calientas si te ves es perra y en la calle fina La vida se hizo pa' gozarla, a ella se le subió la farda Me dijo, papi, no te salgas Del frío yo le traje Fendi la bufanda Tú te calientas y te besas por la espalda Bajándole las gotas de sudor Me pegó a la pared, de uno me perrió Mami, dile a tu ex que juegue su rol Si no quieres tener las noches de terror Ellos van pa' la disco, nada más que a mirarla Yo estoy siempre con los míos merodeando el área Ella quiere salir de la rutina diaria Ella no tiene miedo a este meraria Se activa si la alumbran las luces de neón Su fe la rosando, mi man Si ropa pa' mí te ve mejor Hasta donde yo estaba manejo la bellaquera la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina Las luces hacen que sepan ti y le rezarte Socio, si no estás bailando, con ella salte Si quieres, manda todos los bounces a sacarte Pa' allá el fin de semana empieza todos los martes Nunca se le va a ser difícil coronarte Compramos los magnum en el mini market Me dice que si tengo ganas que le marque Que solo va a tocarte porque la bellaquera te domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina La bellaquera la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina En la cama es perra y en la calle fina En la cama es perra y en la calle fina En la cama es perra y en la calle fina En la cama es perra y en la calle fina Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Me quiero casar con esta boquita Y un dominicano que vuelvo y lo repita Qué rica Baby me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos en la cama con práctica Práctica, frenética Nos tocamos y es de carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una, la demás son réplica Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gusta mi piquete de boli dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Es que el booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que hoy la gatita salió a cazar Oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh De ganas el cielo si hace todo lo que yo quiera Yo to' loquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Y chiquiano que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Y colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica Nothing, nothing, nothing Baby, lady Dímelo, María Nos fuimos viral En el mundo entero Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le pega aunque es el calor La nena pa' que anda jugué El rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Fantasía quien pudiera Comerte la noche entera La disco explota Y dale pa' la barra y cuando me agarra Te vira de espalda y el pelo se amarra Llega la disco y el DJ suena la chicha en la bici Y sigue sudando ese cuerpo de guitarra La baby llega, nadie la cree ni cuando el bajo suena Ella lo mueve todo y el bajo suena Ella lo mueve todo y el país se desordena Llega mi nena tiene la rumba en las venas cuando me goza Me desmantela Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le espere aunque haya calor La nena pa' que anda jugué La nena pa' que anda jugué El rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Él decía quien pudiera Comerte la noche entera Tu cuerpo térmico Como se ve no es lo típico Me voy a físico No estamos sólidos Olvídate lo estético Baby siente el látigo El piloto automático La puse a gritar Puerto de América Hasta África Esta fónica Siempre está mojada Ella es acuática Mi baby única No tiene réplica Esta bellaquera No se necesita la cama Donde sea la pillo No me dices que no No me dices que no Nunca me dices que no Donde quiera la pillo Se siente el vapor Ya no estás tímida Es una bandida por culpa el alcohol La nena perreando es un 10 El rico debe hacer el amor En la pared de mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Yeah Tú me dices fuente Pero en el hotel Pero siempre me llama Pa' resolver Y en el fondo yo sé Que no me conviene Ella solo me quiere Cuando se entretiene Ya te dije que no te envolviera Pero te envolviste Y no encuentro manera De decirte que aunque yo quiera No puede ser mía No puede ser mía si eres de cualquiera No sé por qué se desespera Entramos a acción como una pantera Siempre que llega la noche Ella me tetea Me envía ubicación Pa' verte la vea No sé por qué se desespera Entramos a acción como una pantera Siempre que llega la noche Ella me tetea Me envía ubicación Pa' verte la vea Me olvidé de tu nombre Me olvidé de tu nombre Por todo lo que fumé Pero no olvido el olor De tu perfume Ya supiste Tú me afinas como el autotune Te robo este mente Te devuelvo el lunes No sé cámara y acción Que la movie estaba No sé que tú eres un actriz Yo puedo ser buen actor Ando como Karen montado en un maquino Los nuestros documentales Los hizo ciencia ficción Te perdiste el tiburón Que se escapó de la pecera Como cuando fuiste Baby se perdiste la cartera Deja esa indirecta También esa ficha era Que si tú estás conmigo No puede estar con cualquiera No sé por qué se desespera Se pone salvaje como una pantera Su cuerpo lo conquisté Ya le puse bandera Con esa velocidad Me ganas la carrera No sé por qué se desespera Entramos a acción como una pantera Siempre que llega la noche Ella me testea Me envía ubicación Para que te la vea Quiere que la vea Ella me conoce No me puedo aguantar Le tiro a las doce Ya viene prepara Sabe todas las poses Va a matarme Quiere que sea suyo Ya no para de tentarme Yo sé que eres bonita Pero tú no eres lo que quiero Dices que tienes corazón Pero en el fondo Solo sincero Me gusta jugar con los hombres Me conviertes en hielo Ahora quiere jugar conmigo Pero yo no estoy pa' tu juego Y ya te dije que no te envolviera Pero te envolviste Y no encuentro manera De decirte que aunque yo quiera No puede ser mía Si eres de cualquiera No sé por qué se desespera Entramos a acción como una pantera Siempre que llega la noche Ella me testea Me envía ubicación Para que te la vea No sé por qué se desespera Entramos a acción como una pantera Siempre que llega la noche Ella me testea Me envía su ruby Y para que la vea R V F V Dime lo justo Es otro pano para la historia Argentina con España ¿Qué pasó? Ya supiste Rajobo Sinem Incesión Me agarré cuando terminamos Pa' Pero tú siempre pendiente A ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera No quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste Lo rico que se siente En mi habitación Y tu cuerpo con el mío Ma' Combinan de una manera que ver No va a pagar La luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Parece que olvidaste Lo rico que se siente En mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma' Combinan de una manera que ver No va a pagar La luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice Estos mejor circulen Pero cuando tiene ganas Todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente Pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis silas Para hacer la vista al mar Se fue está caliente Pero el corazón frío y esquimal Dale, cállate pa'l hotel Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder Para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo Soy el diferente Y no fuma Pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico Que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Ma' Combinan de una manera que ver No va a pagar La luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético Es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Prensa de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa a ti no falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno Estos pojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No me la vas a abusar Tengo una punto puerenta Y una gata pa' pelearle que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes con esa mini, tú estás abusando Ve y aquí andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quedan Ve el envidioso donde están Que no se dejan ver No me la haga abusar No me la vayan 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 abusar Tengo una punto puerenta No me la vayan abusar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla, por las rodillas Y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chico, esto es, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces, le cubrí la garganta y no fue con los teces Y yo se lo merece, porque esa rosa corriente es como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura, si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, junto con los lobos, en una punta puerta Es hora de moverse, papi Tengo la punta puerta, es hora de rabo, de pasar factura Tengo la punta puerta, trao, 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 trao ¡No hay cobertura, Take-la hookah! ¡No hay cobertura, trao, trae, trao, trao, trae, 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 trax No pares el mundo. Yo me diablo de la misma parte, yo acá la viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así. Ahora que estás de puro, digo, si la tipa así hay que comprarle los perfumes, y todos los perros en la booty, mami, tú estás como guma, 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 guma. Se le notan pezón. Y hasta aquí que me tienen una pata de jabón. Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción. Y vuelvo y cruzo al baño, la doblan en el callejón. Ella es una chantillita, lo que pinta un maniquí. El aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con más lechuga y dije, Dios, me la bebí. Tuve quejado a los míos, ratillo y se lo aprendí. Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así. Ahora que estás de puro, digo, si la tipa así hay que comprarle los perfumes, y todos los perros en la booty. ¿Sí, mami? Tú ta' como CUBA? CUBA, BUMBUM, 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 BUMBUM. CUBA. CUBA, BUMBUM, BUMBUM, BUMBUM. CUBA, BUMBUM, BUMBUM, BUMBUM. Y el combo tú lo bate, no te saca, piña acá, para allá. Dime ya, mami, chula, ¿cuánto es que tú vales? Cuánto que balan vale esta mafia y, lo pega le va con piesta de una vez mamita, como loco jale. Sin la moña la sigo anulando. Los suki manita nunca en los carajando. En nadie confío, soy el contrabando. Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Cuba. 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 Opa. 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 No sabes tú el que es otro lado de la calle. Es el dueño del movimiento. Eh. El alcalde. No toda la manada. Mi chula que está mumba. Y la que no está mumba que se va a poner este año. Ahora vamos ahora con el punto de lenguaje. Y lo que estamos viendo. Nadie lo mueve como tú lo sabes hacer. Tú lo haces como es. Tú la rompes como es. Nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Move like a leonesa, eh She ma ghetto princesa, eh But sexy, she let me socks high, yeah She make me feel real nice Put her ring on, I make her my wife Be my reina, be my queen for life Oh ma, she take my love all night, yeah Nadie lo mueve como tú lo sabe hacer Tú lo haces como es, tú la rompes como es Mami, un igual que tú por ahí no se ve Tú lo haces como es, tú la rompes como es Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe, la raja, la rompe Tú eres la que la rompe, la rompe, la raja, la rompe Tú eres la que la rompe, la raja, la prenda y la maja Yo soy el loco que te gusta, el que te desencaja Le gusta el brugal con la menta hall Eso me pone arriba el ring como que soy hall Tengo el martillo de tol, pa' mandarte pa'l doctor Tengo una fantasía y que lo hagamos en el motor El amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Es que el amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Es que el amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Pongo mamá, respira hondo Sabes que no respondo De una vez por los calles una rondón Y Andele El Alfa, el negocio redondo Mmm, ¿qué va a hacer? La discueta va a rotar Y estoy moviendo el culo si me la tiene explotar Tú eres la que la rompe 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 la Hace como esto, la rompe como él. Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe. Ya no, ya no, el alpha. La rompe, let's go, let's go. La rompe, let's go, let's go. La rompe, all right, what's up? La rompe, let's go. El chile ha servido como un Polaroid. Se fue con sus amigas, pero ella se robó el show. Su novio no la dejó, fue ella quien la dejó Y esta noche con ella para que haya que me voy a ir DJ Rajobos y DJ Ned Échate un show de tequila, alcohol, alegría Que si estás soltera, soltera, la goce Ella no quiere novio, pero ni ella si me vio Quiero obvio, si el destino nos unió cuando sonó Nuestra canción, baila conmigo lo que con él no bailó Oh na na na, quiero tenerte aquí conmigo Oh na na na, como cuando nos conocimos Oh na na na, ahora por fin está soltera Yo está lista pa' que la quieran Sigue bailando así pa' que me muera Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beba la pena Se sientan más buenas Como dice Tegon, pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vio solo una vez en la vida Oh yeah yeah Échate un show de tequila Y alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera, la goce Para, páralo Un, dos, tres, pa'lante Este party no hay quien lo aguante Un, dos, tres, pa' atrás Ella no le va a con na' Un, dos, tres, pa'lante Este party no hay quien lo aguante Un, dos, tres, pa' atrás Yo sé que tú quieres más Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Oh, 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 oh Pa' que se beba la pena Se sientan más buenas Como dice Tegon, pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vio solo una vez en la vida Oh yeah yeah Échate un show de tequila Y alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera, la goce Un, dos, tres, pa' que se la goce Cali, el, dos, tres, pa' que se la goce Cali, el, dos, tres, pa' que se la goce Llegó el día que tenía que llegar El que es mío de verdad se queda Y el que no se va Hay muchos que me ven tranquilo Creen que yo soy un palomo Porque no le ha dado sus tiros Lo que pasa es que los mido Porque yo soy de verdad Ustedes nunca han visto un kilo Y va a levantar, mueva a levantar, mueva a levantar Y va a levantar, mueva a levantar, mueva a levantar Y va a levantar, mueva a levantar, mueva a levantar Hay uno en el coro, que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía puerta Hay uno en el coro, que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía puerta Yo soy tequila, manilo, no corta filo con filo, no te compares conmigo, nadie supera mentiro. Eh, es que nos vamos pa' la fuera, ¿qué es lo que? Eh, es que nos vamos pa' la fuera, ¿qué es lo que? Eh, los padres hasta que los que quieren vender, eh, andamos tú, ¿qué es lo que? Eh, las que se crucen lo doble y doble, eh. Es que nos vamos pa' la fuera, ¿qué es lo que? Eh, los padres hasta que los que quieren vender, eh, andamos tú, ¿qué es lo que? Eh, las que se crucen lo doble y doble, eh. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la vida puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la vida puesta. Vamos pa' la como ver. Un rock, tres, ram, tres, ram, tres, ram, tres. 20. 20. 20. para volver a hacer un cajito de 2000 días actualizados 2022. Ustedes saben que lo creen, al final ustedes hacen boot de paquete. En los fines de semana, con unos carritos que están en el Turulejo. Nosotros andamos en vainas desde 200, desde 300 para arriba. Somos millonarios hasta que se acabe el ton. Eh, yo me los quité. Y hablamos cuando tengan 5 millones de dólares. Estamos con mis chifras. Regisidas. Yo la conocí en la vega, en una fiesta de carnaval. Entre músicas y tragos, nos empezábamos a mirar. Luego se acercó a mi mesa, me hizo una seña, me invitó a bailar. Esa tipa tiene fuego. Mañana rumba en la playa. Pero esta noche, esta noche hay más maldad. ¡Prepárate, chula! Esta noche hay más maldad. M-m-m-m-m-m-m-m-da. Esta noche hay más maldad. M-m-m-m-m-m-da. Esta noche hay más maldad. M-m-m-m-m-m-m-da. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Te tengo un regalo. Ven agarralo. Esta noche hay siete palos. El gato se puso bien malo. Venga a acariciarlo. Venga a asobarlo. Tenemos cositas pendientes. Venga que usted es el ambiente. Si te gusta este macho, coño, no te lleve la gente. Pues póngase ready. Que la guapa va a abucar. Esta noche hay más maldad. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-da. Esta noche hay más maldad. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-da. Llevo bien bonita, pero a las cuatro ya estaba despeinada. El velo se hizo una colita, porque esta noche aquí lo caí en maldad. Y subiéndolo en Pérez, Bebaco Pérez. Dale pa' segundo, a mí no me pere. Tú lo sufrí en carita de tele. Déjame un gol como Pérez. No me aconsejen que aquí no andamos en esa. El sol empezó a salir y yo en la discoteca. Me voy a beber todo lo que está en la mesa. Vengan donde mí, que tengo toda la receta. Esta noche hay una maldad. Vamos a amar verdad. Esta noche hay una maldad. Vamos a amar verdad. Esta noche hay una maldad. Vamos a amar verdad. Esta noche hay una maldad. Mmm. Regálame la última noche. Llévame pa' tu casa. Que quiero ser tu marido, muchacha. Miguelo, pero dale la ñapa esta gente. Vamos a guarachar. Te cocí como el sastre por ahí. Y jamás yo te vi. Tua, tua, tua tua. Tua, tua tua, tua tua tera, t fucking y voy. Eh vamos a repertar. Tua, tua tua, tua tera tva. Tua, tua tera tva. Tua tera tva, tua tera tva. Tua, tua tva teniv. Vámonos de aquí. En cabina, DJ Nev y DJ Rajobos Que ella no baila, que dice su papá, que dice su mamá Que baile la niña, que baile la niña, que baile la niña Que baile la, que baile la, que baile la, que baile la Que le pase a mamita, que quiere mamita Que quiere la nena, porque ella no baila, que dice su papá, que dice su mamá Que baile la niña, que baile la niña, que baile la niña Que baile la niña, 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 que baile la niña Mamita, que quiere mamita, que quiere la nena, porque ella no baila, que dice su papá, que dice su mamá, que baile la niña, que baile la niña, que baile la niña. I gotta hangover, whoa, I've been drinking too much for sure, I gotta hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep, keep it going. Tell me, tell me, where the freaks at. Tell me, tell me, where the freaks at. Tell me, where the freaks at. We get that bass thumping, people jumping all over the world. They got them speakers bumping, let me trump it, for the woman with curves. Got that freak flow, freak show, welcome to the circus, let the leaders lead, preachers preach, welcome to the service. Close the curtains on them if they're acting like they never heard it. See, we do this for our purpose, just to keep that fire burning. And we don't need no water, let that mother, mother burn. Tell me, where the freaks at, let the people go to the sun. I was born again, I was born again, I was born again, I was born again. De nada, me acuerdo cuando tú y yo prendemos una de la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien y qué por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Viendo el tenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Todo el tenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más? No sé cómo explicarte lo que sentí No sé cómo explicarte lo que sentí Y a ver si no te cuide Dios Y a ver si te veo por ahí No sé cómo explicarte lo que sentí 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 Gracias por ver el video